En la sesión de hoy, Bienvenida Semana, tu hijo o hija reforzará la lectura de palabras y reconocerá derecha e izquierda en su propio cuerpo. Para la actividad, necesitará una hoja blanca para dibujar y lápices de colores. Hola, soy Susy y hoy mi mamá me preparará una rica sopa de letras. Como ya sé leer, con las letras de la sopa juego a formar palabras. Acompáñame tú a descubrir qué palabras puedo formar. ¿Qué palabra podría formar con estas letras? La palabra mapa. Muy bien. ¿Qué palabra podría formar con estas letras? La palabra pala. Muy bien. ¿Y qué palabra podría formar con estas letras? La palabra puma. Bien. ¿Y con estas letras, qué palabra podría formar? Lupa. Muy bien. ¿Qué palabra podría formar con estas letras? Muy bien. Es la palabra paloma. Excelente. Mira, esta es Susy, llegando a su casa. Muy ordenada, cuelga su chaqueta. ¿Con qué mano cuelga su chaqueta, Susy? ¿Con la mano izquierda o la mano derecha? Con la mano derecha. Muy bien. Mira con atención qué objetos de su casa hay a su lado derecho y nómbralos. Al lado derecho de Susy hay dos chaquetas y una lámpara. Bien. ¿Y qué objetos hay al lado izquierdo de Susy? Al lado izquierdo de Susy hay un reloj y una ventana. Bien. Te felicito porque hoy descubriste palabras en una sopa de letras y nombraste objetos que están al lado izquierdo y al lado derecho. Ahora, dibuja el plato de sopa de Susy y en el plato escribe las letras que tú conozcas. A la derecha del plato, dibuja un vaso y a la izquierda del plato, dibuja una cuchara. Cuando termines, puedes pegar tu dibujo en la pared para que todos puedan ver tu plato de sopa de letras. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!